Muy buenas, vamos a hacer un unboxing, sacarlas de la caja, básicamente sacarlas de la caja, la Joka Torrent, ¿vale? Venga, vamos allá, ya lo habéis visto en el título, por eso no es sorpresa. Aquí tenemos el modelo, Joka Torrent de 10, a ver, lo tenemos aquí, Torrent 2, el 10 USA, 44 europeo, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Pues venga, vamos allá, vamos a enfocar un poquillo más abajo y ahora después ya bajaremos la cámara un poco más, ¿vale? Pero de momento vamos a hacer así, porque lo que quiero es enseñar la zapatilla bien, lo que es ya, teniendo de la mano, ¿vale? Explicar un poco las características, un poco a ver su modo, ¿vale? Bueno, pues nada, es un color bastante bonito, a mí el azul no es que me encante, pero azul y amarillo ya es otra cosa, ya queda otro rollo, ¿vale? Ya queda otro rollo, ¿vale? Pues nada, en este caso es una talla 44, ¿vale? 10 US, ¿vale? Que es lo que yo uso siempre. ¿Cómo tallan? Bueno, pues yo podría decir que las he cogido en tienda física, ¿eh? Para ayudar, para ayudar en lo que se pueda, a las tiendas pequeñas, a las tiendas reales, ¿vale? Están cogidas en tienda, compradas en tienda física, no me las ha regalado ni Joka ni hostias, me las he pagado yo, ¿vale? Y bueno, vamos a... a ver si aquí lo vemos más o menos... Bueno, sí, es mejor que me veáis a mí menos y veáis más la zapatilla, ¿vale? Bueno, pues una zapatilla con Drop 5, ¿vale? Poco amortiguada, comparado a lo que es Joka, poco amortiguada realmente, ¿vale? O sea, no es muy amortiguada, sería de lo menos amortiguado, no sé si hay algo menos amortiguado en Joka de trail, de asfalto quizás sí, pero en trail no sé si hay algo más ligero, no sé si lo hay, ¿vale? Yo no conozco realmente Joka, son las primeras que voy a tener de Joka, entonces no las conozco realmente toda la gama y tal. Sí que te puedo decir que se llevan unos 42 gramos con las Speedgoat, con las Speedgoat 4, estas son 44 gramos más ligeras, 42 gramos más ligeras, lo que es en catálogo, ¿vale? Oficialmente. A la práctica, como no tengo Speedgoat 4 para pesarlas, pues no sabéis deciros, pero yo me probé en la tienda de la Speedgoat 4 y sí que se notaba realmente que estas pesan menos y las otras pesaban más. ¿Cosas buenas y malas de estas zapatillas? Bueno, buena, a mi parecer, no lleva quick lace, que para mí es bueno, eso cada uno, yo soy un poco carca, eso es algo antiguo, a mí me gusta que lleve un cordón normal, ¿vale? Luego, cosa buena que también me hizo que me decantara por esta y no por la Speedgoat, es que esta, la lengüeta, es normal, es una lengüeta bien acolchada, como Dios manda, como se suele decir, es una lengüeta que tiene grosor, ¿vale? Vamos a poner esto un poco más para abajo, el foco, ahí, ahí, que la veáis bien, porque me veréis a mí mal, pero lo importante es la zapatilla. Bueno, pues como veis, la lengüeta es gorda, es una lengüeta, no gorda, gorda como una zapatilla de maratón, ¿eh? Pero que es una normal, normal, como la de toda la vida, ¿vale? ¿Qué tiene luego? Vamos a sacar cordones un poco, lo ideal sería sacarlos todos, pero no los voy a sacar todos, porque además quiero probarlas ahora a ver si puedo escaparme, y es mucha faena sacar todos los cordones. Entonces, ¿qué tiene? Está unida, no se va a apreciar, no se aprecia, hay, aquí, ¿ves? Una costurita, aquí hay, bueno, está unida a la lengüeta para que esté centrada, ¿vale? Para que esté centrada, pues tiene, pues la típica, el típico cosido por aquí, un trocito cosido de una malla y otro trocito cosido de una malla por aquí, para que la lengüeta no se vaya, pues, yendo para ningún lado, ni se hunda, bueno, para dentro no se va a hundir cuando está el pie, pero para que se mantenga centrada, ¿vale? O sea, ahí, a ver si lo pudiéramos ver, siempre veo yo al revés, no se va a ver, bueno, da igual. Está cosida, ¿vale? Por los lados, con una mallita muy fina, ¿vale? Que no es para evitar que entren piedra, no penséis eso, porque es una mallita que solo coge un trocito así. O sea, de aquí para acá no hay malla, es decir, que no es para evitar que entren piedra, es para que las centren, ya está, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Ya digo, independientemente, luego aquí pone la marca, torren 2, el modelo, torren 2, que es como se ve, porque tú miras por aquí y dices, ¿dónde pone torren? Pues no lo pone en ningún lado, en ningún lado pone torren, ¿vale? Solo pone el anuncio de jocas, que queda muy bonito, en amarillo, queda muy guay, muy bonito, y para que se te vea cuando corres y tal, en las carreras se te vea, y se lleva jocas, y se lleva jocas, para bien o para mal, ¿vale? Luego, bueno, ¿cómo está el upper? El upper es un upper mids asfalto mids trail. ¿En qué? Lo voy a explicar. Por un lado, tiene una cosa buena, que tiene aquí como un pequeño refuerzo, para que si tú tiras aquí para coger la zapatilla y que la tensión de los cordones agarre y no se te mueva el pie, sí que tiene esto, no cede, es decir, esto se ve que no cede, no estira como un asfalto, un asfalto estira un poco más, ¿vale? Entonces, está bien, no, o sea, va a coger el pie en principio bien, ¿vale? En principio bien, a pesar de que no tiene una gran dureza, ¿vale? Luego lleva este termosoldado aquí, que me gusta, me gusta, porque va a evitar que cuando metas pies en barro, toda esta parte o un río no te va a entrar agua. Esa parte me gusta, está muy bien el detalle de llevar todo esto termosoldado, como una capita como de goma, vamos a decir, muy suave, pues lo que va a evitar es eso, es que te entre el agua, ¿vale? Que no cale el upper, entonces, eso me gusta, está bien, y no le va a dar peso prácticamente, está muy bien, la idea es buena. Lo que es la parte trasera, bueno, ya lo veis, un armazón bien, pero no es súper taco taco, pero está bien, suficiente, bien, ¿eh? Correcto, de sobra, para mí de sobra, ¿vale? La parte de atrás es como la de toda la vida, para la parte del Aquiles, está perfecto, o sea, ya digo, a mí me gusta esta forma, sin tonterías, sin idioteces, ¿vale? Así, con acolchado, un acolchado pequeñito, no un acolchado muy grande, acolchado normal por los lados, por aquí, por aquí, no es ni gordo, ni delgado, está bien, ¿vale? Tendría las que yo tengo, ¿cuáles tengo yo por ahí las? ¿Dónde las tengo? Ah, las tengo por allí, bueno, da igual, hoy no las he enseñado para no meternos en otro modelo. Las que yo uso de trail semivoladoras, las Evadí RACE 4, tienen un poco más de acolchado aquí, un poquito más que estas, o sea, que estas son realmente bien, correcto, ¿vale? No es pasado, para que no meta peso. Cordón plano, bastante duro, o sea, bastante resistente, gordo, no es endeble, o sea, aquí yo, podrían haber aligerado algo de peso en el cordón, pero bueno, es un cordón muy decente, muy bueno, está muy bien plano y no es de aquel que se hace maraña ni nada. Por ejemplo, las que yo tengo en la RACE 4, para bajar peso, es más fino, es plano, pero más fino, baja algo de peso, ¿vale? Este es un cordón normal. ¿Qué más? Tela de laper, la tela de laper es medio asfaltera, en esta parte es medio asfaltera, no es de trail, ¿vale? Medio asfaltera. ¿Por qué? Pues porque tú, cuando te paras a mirar si esto va a absorber agua, pues sí, va a absorber agua, va a coger un poco de agua, sí, un poquito, un poquito cogerá a absorber agua, porque no es tela, no sé si va a oír, no se oye muy dura, es con un poco tela normal, es suavecita, va a ser más cómoda, pero va a ser un poco menos resistente a un, a un zarzón que metas aquí, algo lo va a enganchar, no lo va a romper, ¿eh? Pero algo lo va a enganchar. La RA C4 es más duro, es una cordura más dura, ¿vale? Es como más fino, para que no coja agua y no absorba peso, y se seque rápido, y es más fino, pero más duro, más cordura, ¿vale? Y este es un poco más cómodo, más mis asfalto, es un poco más asfaltero, más a lo cómodo. Al final, Joca es una marca un poco menos, no de trail muy técnico, ¿vale? Luego, protecciones, protección no hay ninguna, protección no hay ninguna, tú aquí puedes meter una piedra que te dejan los dedos enteros, no hay ningún tipo de protección, este termosoldado es nada, o sea, no hay, no hay protección extra, es decir, que por eso para un trail técnico no valdría, porque un trail que te encuentres, pegues con un arraigo, pegues con una piedra, te dejan los dedos enteros, ¿vale? Entonces, es una bamba para saber que quien se la pone tiene ese riesgo de que lo tenga claro, de que esto no te protege, no es una bamba de trail trail, ¿vale? Fijaros que, es que no, voy a ponerlo así para que se vea, aquí una piedra como si casi no llevara, como si fuera un asfalto prácticamente, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero es verdad que han bajado peso, ¿vale? El arra C4 lleva una protección más grande, ¿vale? Y ahí, pues, han tenido que usar un poco de peso, ¿vale? ¿Qué varía? Por ejemplo, un arra C4 es más dura, bastante más dura la amortiguación, ¿vale? Tiene menos capa aquí, es más dura, ¿vale? Entonces, lo que tienes por un lado que has metido peso en protección, lo has quitado la amortiguación, ¿vale? Y está un poquito más bajo el pie, ¿vale? Es un drop 6, es un drop 5, ¿vale? Y ya está, flexar, flexan razonablemente bien, la hay mejores flexando, pero para ser joca, yo cogí estas precisamente porque vi que flexaban y la Speed Goat no flexaba. Y entonces digo, no, sé que tiene mucha fama Speed Goat, pero no flexa, entonces a mí no me interesa. Luego eran muy altas y también estabas demasiado alto, ¿vale? Entonces yo que estoy acostumbrado a una bamba planita, muy baja, ¿vale? He preferido esto. ¿Qué más? Vamos con la suela, bueno, vamos con la plantilla primero. Plantilla. Plantilla está muy bien, la verdad es que está muy bien. Es como fina, pero a la vez tiene estas ondas, tiene estas ondas que la hacen como una amortiguación, como más repartir la amortiguación. Está bien, la idea es buena. La idea es buena, ¿Veis que hace una onda nada? Y al final es como que todo va a ser amortiguación. Está bien, me gusta la idea. No deben pesar nada, muy poco. Voy a pesar, a ver cuánto pesa la plantilla, pero no debe pesar nada. Debe pesar 15 gramos, está muy bien. Plantilla, menos de 15 gramos no pesa ninguna, 15,6 es lo mínimo que pesan, ¿vale? Y las que ya pesan más, 25, 30, tengo unas, unas de unas, unas plantillas que me pesan 55 gramos. Tengo unas plantillas de 55 gramos que son de unas, Mizuno Wave 11, ¿vale? La última 11, me parece que es, ¿vale? Un 55 gramos la plantilla, o sea, tela, ¿vale? Y esto 15 gramos, que es lo que pesa normalmente unas, de unas race 4, pesa 16 gramos, o sea, que eso está bien, como una zapatilla medio voladora. Está bien, ¿vale? Luego han hecho una cosita que me ha gustado, que es que aquí dentro, hay como, como han quitado peso, y es como una capita blanca de goma, y luego está la amortiguación, ¿vale? Y está bien la idea, no lo podéis, no lo podéis tentar, y vosotros tener la sensación, pero sí que os digo que es buena sensación. Tienes como un milímetro, uno, un milímetro y medio, dos, de una capita, como de goma extra, ¿vale? Y luego viene la amortiguación. Y está bien, es un detalle que yo creo que, que le da un plus de comodidad, porque es más blando que la amortiguación que hay debajo. Entonces, le da un extra de comodidad, eso lo hacen en muchas marcas, muchas marcas lo hacen, en las zapatillas de asfalto de maratón, y todo eso, le meten una capita de espumita, para que sea más, haya un, como que baje más rápido en ese tramo, luego ya está la amortiguación más dura, ¿no? Pero para que ese tramo sea como más cómodo al pie, Cuando la sensación de apoyar, sea un poco más suave. Y ya está. ¿Qué más? Vamos con la suela. Bueno, vamos con el peso, para que veáis el peso, vamos a ponerle, mira, a mí me gusta siempre pesarlas con dos partes. doscientos cincuenta y un gramos, no lo vais a ver, voy a ponerlo, doscientos cincuenta y un gramos, lo pongo a cero para que se vea que no hay trampa, ponte a cero, cero, doscientos cincuenta gramos pesa la zapatilla, está muy bien, que es lo que a mí me gusta, que la zapatilla pese poco, y si le metemos la plantilla, dos sesenta y cinco, dos sesenta y seis, ahí, que no a la sombra, os no lo veis. A ver, vamos a ponerlo por aquí, en un sitio donde no haga sombra, y se vea con el peso de la plantilla, para que lo veáis real. dos sesenta y seis gramos con la plantilla, ¿vale? Está bien. ¿Cuánto es eso? Pues bueno, la RAZ4 pesa dos setenta y cuatro, dos setenta y cinco gramos, dos sesenta y ocho, ¿vale? Entonces, bueno, está, está muy bien, está muy bien, o sea, incluso son más, más ligeras que la RAZ4, ¿vale? Vamos con la suela, suela, muy bien, suela tiene cuatro milímetros y medio, que tengo por aquí el pie de rey, ¿dónde lo dejé? Aquí. ¿Cuánto tiene de taco? Pues mira, le metemos el pie de rey, que es como se hace bien, le metemos aquí, vamos a hacerlo bien, ¿vale? No sé si lo aprecia, metemos aquí la piececita esta, para que haga el fondo, ¿vale? Ahí, ¿vale? Y lo miramos, sin tocarlo, y hace, lo apretamos, no se mueva, si esto quiere enfocar, bueno, hace cuatro y medio, ya os lo digo yo, ¿vale? El cero, que está ahí, ahí está el cero, hace cuatro y medio, aproximadamente, ¿ves? Cuatro, cuatro con dos, cuatro con tres, si nos fuéramos aquí, para saber, el número que coincide exacto, y saberlo en décimas, tenemos que mirar, yo ahora con la cámara, me va súper mal, pero, está aproximada, bueno, hay que mirar la décima que coincide, aquí, con el número entero, y esa es la manera de saber, en un pie de rey, cuántas décimas de milímetro, tiene exactamente, ¿vale? Os lo digo, tiene, el que coincide bien, el dos no coincide, el tres no coincide, seis, siete, sí, sí, cuatro, siete, cuatro y siete décimas, o sea, casi cinco milímetros, también va a depender de qué punto, ¿vale? Pero en este caso, se nota, porque el siete, coincide con la raya, justa ahí, que se aline con la raya, y eso significa que tiene cuatro milímetros, la manera de medir con el pie de rey es esa, tú coges, aquí tienes que ver, que está en la zona del cero, está en cuatro milímetros, cuatro milímetros, es que se ve mal, y lo que pasa, esa, sí, sí, bueno, es que aquí no lo veis, pero sí, está casi en el cinco, y cuando mira las décimas, sale siete milímetros, ¿vale? siete décimas, perdón, cuatro milímetros, siete décimas de grosor de taco, cuatro, cuatro y medio, ¿vale? depende, ya está, el taco me ha gustado mucho, me gustó más que el de las Pigwatt, porque el de las Pigwatt, eso la vibran, y es un taco como más, como más duro, este me gustó más, más poroso, pero bueno, yo también, bueno, al final son gustos, son gustos, esta pesa, ya digo, un poquito menos, tiene el sistema de siempre, no sé si lo apreciáis, que es capas, o sea, clapas, ¿vale? o sea, tienes la espuma de abajo, la espuma de abajo, ¿vale? que es blanda, la amortiguación, y luego tienes como trozos pegados, trozo pegado, trozo pegado, ¿vale? entonces le van haciendo como pegadas, ¿vale? aquí hay como un trozo pegado, que hace aquí, y coge aquí, si es como un trocito que pega, que es lo que la gente se queja, de que se le salta en la joca, ¿no? y eso, pues no lo sé si va a aguantar en estas, o no, esto por ejemplo, es una zona pegada, ¿ves? esto une por aquí un trocito, como de unión, esta zona con esta, se unen, con un trocito, es de unión, y aquí ya no, y esto es como una capa pegada, es como una capa muy fina, pocas partes, es una lámina de goma muy fina, que tiene los tacos, ¿vale? y entonces ahí, pues van quedando huecos, esto es amortiguación, esto es amortiguación, esto es la amortiguación de debajo, ¿vale? y lo otro son, pues como capas de goma pegadas, que es lo que hace joca, ¿vale? supongo que sobre todo para bajar peso, ¿vale? el sistema este, en una lámina entera, lo lleva la RAC4, y va muy bien, porque es una lámina entera, entonces es muy difícil que se levante, yo he tenido 11 pares, llevo ya, de la RAC4, y ninguna vez se me ha levantado la amortiguación, ninguna, ¿vale? la suela, entonces yo creo que esto, bueno, si no le haces una cosa muy agresiva, retorcer encima de una roca, ahí encima de una roca, que tú pasas por encima, no creo que haya problema, no creo que se levante, yo creo que irá bien, ¿vale? y ya está, pero bueno, es un sistema que se usa para eso, para bajar peso, es una lámina muy fina, que es como un milímetro, y ahí lleva los tacos, eso lo pegas todo, y yo digo, a lo que pese es lo mínimo, y está muy bien la idea, porque lo que hace es aligerar, ¿vale? ya está, la densidad es blandita, es blandita, aunque ya digo que las, ahí se ve lo blando que es la suela, es bastante blanda, pero ya puedo decir que si coges una mazate o tal, tú cuando tocas por el lado, es más blando todavía, o sea, está más firme, aún así es blanda, comparado a una bamba normal de toda la vida, es blanda, ¿vale? y ya está, bueno, luego hay unas zonas de dureza aquí escondidas, esto, esto, por todos los lados, es igual de blando, es igual de blando por todos los lados, pero, aquí hay una zona de dureza escondida, justo en el despegue, no sé por qué la han hecho, la verdad, está un poco, demasiado avanzado, creo yo, pero bueno, esta zona es más dura, es decir, tú, esto está duro como una piedra, ¿vale? ¿Por qué? no lo sé, pero lo han hecho así, su razón tendrá, ¿vale? y es esto, aquí en esta zona, han hecho como un refuerzo, como un trozo de goma que hay pegada aquí o algo, entonces aquí tendrías, esto blando, más o menos blando, esto es blando, como se aprecia, entra el dedo, y pones aquí, y esto ya es más piedra, esto es como una piedra, este trozo de goma, es como si la han hecho como un trocito así, como si acabas de rematar la suela, tienes la suela y haces, pum, un rematillo ahí encima, y no me preguntéis por qué, pero bueno, es eso, es una zona que hay como goma por ahí debajo, y es mucho más dura, mucho más dura, yo eso ni lo he notado ni nada, ¿vale? Yo lo que he probado en la tienda, no he notado nada, yo ahora lo diré corriendo, y ya está, los tacos son más prominentes en la parte del talón, lógicamente con más profundidad, una profundidad muy buena, por encima de la media, si esto tiene casi 5 milímetros, la RA C4 tiene unos 4, es decir, tiene un poco más de altura que la RA C4, ¿vale? El taco yo creo que va a funcionar de coña, pero de coña, ¿vale? De coña, altura perfecta para ir rápido, pero a la que tenga a dar, ¿no? Y ya está, y luego aquí, han bajado un poco la altura de los tacos, ¿ves? Taquito más finito, más finito, ¿vale? Ya un poco más, menos altura de taco, ¿vale? Porque lógicamente es para que ya, pues a lo mejor despegue y tal, y yo qué sé, no lo sé, pero bueno, el caso que es un poco más ligero por aquí, la parte ya de aquí, la parte de atrás, es la que tiene ya los, prácticamente casi 5 milímetros, ¿vale? Ya está, ¿ves? Aquí la han hecho como lo mismo, pero ¿ves? Aquí no es duro, qué curioso, han hecho lo mismo que han hecho delante, pero ¿ves? Aquí entra, esto es como una capa fina, y aquí la han hecho el doble, pero esta es dura, ¿por qué? No lo sé, esta es dura, y esta es la misma idea, pero esta es blanda, ¿vale? Ya está, no hay mucho más, es una horma normal, no es una horma ancha, horma normal, drop 5, lo vuelvo a repetir, 266 gramos, 270, ponle como mucho, entra ya 44, es decir, es decir, que estoy en una 42, 250 gramos, por ahí, andar a 250 gramos, una 42, está súper bien, me han gustado por eso, y ya está, yo, ¿por qué las he cogido? A pesar de que no tienen protección delante, a partir de tal, porque buscaba algo que pese poco, y que tuviera amortiguación suficiente para ir a por 50, 60 kilómetros en entrenos, que es donde yo estoy ahora limitado, que con la RAV C4, hago hasta 48, pero ahí se nota que falta un poquito de amortiguación, ¿vale? Entonces, esa es la idea, ¿por qué la he cogido yo? Porque voy a hacer un entreno no técnico, y si hay algo de técnico, ya me lo conozco, sé dónde están las piedras, no me voy a matar, ¿vale? No voy a tener tropiezos en principio, y necesito amortiguación, por si no me lesiona, entonces ya para tirar 60 kilómetros en entreno, de tirada larga, pues ya necesitas algo, y por eso cogió Joka, que diga, ah, pues te has pasado Joka, me he pasado Joka, porque yo digo, necesito amortiguación extra, para aguantar ya 60 o 70 kilómetros en entreno, ¿vale? Y ya está, así que listo, ahora, hoy ya no las voy a probar, porque ya entre este vídeo y todos, no las voy a probar, ahora mismo, tendré que ser luego a la tarde, quería ahora salir, pero no me voy a dar tiempo, y ya está, la flexión es un poco inferior a una bamba normal, flexa un poquito menos que una bamba normal, pero aún así eran la Joka que más flexaba, ¿vale? Que me ha gustado por eso, ¿vale? Y ya está, ¿cuánto de torsión tiene? Vamos a ver la torsión, que esto no se lo he mirado, bueno, está bien, me gustan porque no hay ni placa antirroca, ni mierdas, ni estructura de plástico aquí, no hay mierdas, ¿sabes? No hay mierdas, ¿dónde se aprecian? ¿ves? Flexa, ¿ves? No hay mierdas que te impidan, pero como lo decía en el whatsapp, para los amigos del whatsapp, los miembros del canal de mío y del Enfant Sabás, en YouTube, le decía, digo, me gusta, digo, porque exacto, no hay mierdas, pero tú tienes que hacer el trabajo con el pie, es decir, no puedes meter el pie ahí mal pisado en medio una piedra de lado y tal, tienes que tener precisión y tienes que, tienes que trabajarlas, o sea, tienes que hacer las cosas bien, no puedes hacer errores y plancha puza, meto el pie aquí entre medias de dos piedras que cortan, porque te vas a meter un viaje aquí en el empeine que te vas a flipar, porque aquí no hay protección, o sea, aquí te vas a meter un viaje, ¿vale? Entonces es para saber cómo te metes y dónde te metes, y ya está, yo creo que van a ser rápidas y amortiguadas, que es lo que yo he buscado, rápidas y amortiguadas, ya está, fuera de tontería, ¿vale? Hasta la próxima, amigos, cuando ya las prueben, o un día que grabe probándolas, os hago otro vídeo, ¿vale? Hasta luego.